Tenía mucho tiempo que no ponía esto, el tema se llama, Canto a Panamá, vamos a bailar, Bruko y sus quesos, y Tipper, y Mierda Pía. Ay bendito, a Panamá. Mira nomás que salsa papá, Canto a Panamá, Bruko y sus quesos, para la gente de Dallas, Texas. ¿A dónde? ¿A dónde? Mira nomás. Ah, de Zacatecas, yo pensé que eran Las Texas. La gente que nos dice, Canto a Panamá, la gente que viene de Monterrey, Nuevo León, presenta a la gente de Nuevo León, Canto a Panamá. Ay bendito, a Panamá, en embarcación. Miren más, camarón. Miren más para el muñequito salsero. Y dice... Miren más para el muñequito salsero. Esta es la salsa papá. Canto a Panamá. Y venga los trombones Rimo de la salsa Esta es la salsa Los éxitos de la chancha Canto a Panamá Venga los trombones Mira más eso, cachayito Póngase en las pilas, cachayito Canto a Panamá Hasta Zacatecas Y dice Manito Dice un pasaporte Canto a Panamá Con el montuno yo vengo Canto a Panamá Ahora del campo yo vengo Con un canto a Panamá Esta noche para El Perico Rojo Aunque llore mi montuna Aunque mi jibarra se teca Ya nos va Anita Santa Laura Alba, Brisa y Javier Pikachu Toda la vida con Ramón Rojo Con el montuno yo vengo Ya presente mi niño Chavita Acevedo Ahora del campo yo vengo Con mi canto a Panamá Mira más que guapura de la gente De Zacatecas Aunque llore mi montuna Aunque mi jibarra se teje Con la rejuvenina San Pedrito Peuquefe Hoy con la Con mi canto a Panamá Aunque llore mi montuna Aunque mi jibarra se teje Gina Martina Ahora me protege Esquina del sabor Tanto a Panamá Y dice Sonido que es Como el inicio Ch 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 Changa Canto a Panamá Como el inicio Tengo de Lleza de Zacatecas ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Móricos y originales! ¡Indio Kibur! ¡Como el indio! ¡Vamos a sonar! ¡Siempre con la... ¡Chan-Chan-Chan-Chan! ¡Virgen de la lava! ¡Yo me quedo en Panamá! ¡Como el indio! ¡Y dice! ¡Vengo del monte! ¡Y en Panamá mi montura! ¡Canta Panamá! ¡Canga duro y vaya suave! ¡Ayajá! 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 ¡Y vengan los trompones! ¡Ayajá! ¡Mirad más que trompones! ¡El brujo y su queso! ¡Y dice! ¡Que suelen los trompones! ¡Y dice! ¡Vaya cachaito! ¡Para Marielena de Lázaro Cardenal! ¡Canto a Panamá! ¡Vuelven los trompones! Además! ¡Rimas de Salta con la infancia! ¡La...! ¡Changa! 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 Y vuelven los tromones Mira nomas que tromones para el perico rojo Esos tromones Canto para más sonido Ese piano Ese piano Y vuelven los tromones Mira nomas que tromones cachadino Y vuelven los tromones De fruco y suceso Mira que sabor Comido la La Ese piano Ese piano Y dice Salud para la hermosa coneja Sabroso papi Sabroso Miren más Canto para más Para Chepi Marichuy Ayaja Ayaja Para Marichuy Familia Tenorio Ayaja Ulloa Hasta Zacatecas Ayaja Fue con suceso Ayaja Sebastián A llegar Ayaja Quieto en primera Y dice Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese Esta noche sonido la La Cha 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 ¡Canta Panamá! ¡Canta Panamá! ¡Ay que lindo es Panamá! ¡Sí Ramón! ¡Bainemos! Esta tierra de Panamá ¡Ay pero mira que es pimienta El que te quiere cantar ¡Canta Panamá! ¡Está bonizando! ¡Canta Panamá! ¡Está bonizando! ¡Está bonizando con sonido el ángel! ¡Para cantarte que rico! ¡Cantan! 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 Se va Se va ¡Cantan! La tierra de Panamá Pobre niño, vengo del monte Pobre niño, vengo del monte La leyenda, Ramón Rojo Villa, México Distrito Federal